¿Qué hago dentro, Short Dale Miatos? Que el abogado de Breaking Bad Es que tengo a cola ¿Eh? ¿Qué? Va a ir puesto ¿En ti, venga? Es lo mismo Corta el meme Jajaja Corta el web Me gusta la web No Me gusta la web Me gusta la web No Oh no, hermano Que asco Parafírico el abogado Oh, que rando